La información que merece debate, los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, abriendo el juego. Y entonces de vuelta con más. Ay, por favor, a los aguiluchos que permitan a los liceístas lamentarse. Y arranquemos este año de manera moderada, ¿no? 2-21, 21-16. Y nos fuimos con eso. A ver, ¿qué tenemos? Mira, ustedes hablan solamente del lamento azul, pero hay un lamento gigante también. Oye, los gigantes no quieren ganar en su casa. ¿En el Jaya? ¿No han podido con las estrellas? Blanqueado en el Jaya. Andi Otero pichó. Me parece que searon 6 en blanco. Ayer otro tiró 5 en blanco. 5 en blanco. Y mira que ya el equipo de los gigantes ya tienen el Lainova que el Bingo Tierres. Ayer jugó el Potro Alberto, está jugando. Sí, por eso lo digo. Ya la excusa aquella de que tiene el equipo entero lesionado ya no está. Urruti hace rato que está con el equipo. No es válida, no es válida. Blanqueado en el Jaya. Urruti tiene un problema de salud serio. Una rodilla tiene Urruti. El guante de oro de la liga tiene días sin poder jugar defensa. Ayer estaba Gutiérrez en primera. Y en tercero estaba Stalin Castro. Hola. Buenos días. Buen día. Yo creo que es fanático mayorón que tiene el ISE de Franklin Mirabani. Él no se cansaba anoche de decir que me roja el papá de Roverni. Creo que ese es su trabajo también que va a decir. Tiene que sacar donde lo tiene, Franklin. Hola. Hola. Sí. ¿Le estamos escuchando? Se fue. Hola. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Qué valoridad. ¿Viol? Sí. ¿Qué valoridad? ¿Viol? Qué valoridad. ¿Viol? ¿Viol? Habla, habla. Pues ahógate. ¿Qué valoridad? ¿Qué valoridad? ¿Qué valoridad? ¿Qué valoridad? Pobre. Hola, buen día. ¿Buen día? Sí. Bien. A los muchachos míos, buen día. Feliz año nuevo. Pero les recomiendo todo. Bebeza como un café. Porque lo siento como abatido a todos. Qué fácil. Estoy todo día sin trabajar. Ahí está. Hola, buen día. Buen día, buen día. Sí. Felicidades de este equipo. Un año de éxito. Amén. Igual. Amén. ¿Se fue? Hola. Ay, Billy. Ay, Billy. Lo voy a poner malo. Antes era Shergi. Ahora el señor aquel. ¿Qué valoridad? Ah, pues de Frank. ¿Qué va a hablar? Hola. Hola. Buen día, buen día. Para este tremendo equipo. El mejor programa de deporte de República Dominicana. Adelante. Vinaya. Dime. Tú dijiste ahorita que la jugada, el juego estuvo en el lado de la tercera de, ayúdame ahí. No, el safe, el safe. Yo apunté, hermano, por favor. Dije dos situaciones que se dieron. Escuche bien. La jugada de Bonifacio. Pero él nunca ha dicho nada. No, no, no. Esta persona te la pregunta, amigo. Que fue el punto de cambio. Lo de Bonifacio y luego ahí mismo prácticamente lo de el safe o la jugada que no pudo completar. Dauer Lugo. De Dauer Lugo, sí, pero también en la de Juan Lagarde con el batazo en el centerfield allá con hombre en primera que trajeron el emergente que la cogió de espalda prácticamente. Si esa bola picaba, se metía otra carrera y hombre por lo menos en segunda, en tercera, mínimo en segunda. Y otra cosa, y otra cosa para terminar. Pero es verdad que Mel Roja es el papá de Rubén y Celía porque lo sonó anoche bien sonado. Honró mi triple a Rubén y Celía. Y prácticamente era verdad que no su trabajo y era verdad. Vengan con esa excusa. Dije que Rubén y Elías, dije que el papá de Mel Roja. Es Mel Roja, Rubén y Elías, el papá del Licei. Eso es lo que tienen que decir. Vengan con esa excusa. Que se lo comió, comió, comido. Y le han tirado dos salidas y le han hecho una carrera limpia y la primera fue hecho en blanco. Y ayer le tiró cinco de una. Y ahora Mel Roja, el papá de la sagra. No Rubén y Elías, el papá del Licei. Una excusa barata. No, no. ¿Sí, buenas? Sí. Elías, el papá del Licei. Y tío de los otros también. O nada más le tira bien al Licei. No. A la liga entera que tienen un bolsillo. César Valdez le tira bien a la liga entera, pero dicen que el papá de las águilas. Porque se lo ponemos más ellos, como hace la águila, que después se lo ponen el Licei. Exacto. Ahora quieren escabullirse. Sí, ahora quieren acomodarlo. ¿Quién tira hoy por el Licei? Moyer. ¿Y César? ¿Quién toca? César tira mañana. ¿A quién enfrenta mañana? Mañana no. Mañana estará Smil Roger. Ah, Smil Roger. Sí, en Santiago. ¿Los anunciaron? Nada más anunciaron dos. Ellos anunciaron la rotación. Anunciaron el primero y el segundo. ¿Qué tú quieres decir con eso? No sé. ¿La tablita otra vez? No sé. ¿Y es en el Chibao ese juego? Sí, es en el Chibao. Hola. No, aquí. El Licea anunció dos pichas. Buen día, buen día, Rian. Ricardo. Sí. El Mini. Hola. Te habla Wilson Santana, el agilucho de San Isidro. El papá del Liceito del Play. ¿Recuerda la foto aquella? Sí, señor. Mira, tú sabes lo más chulo, que a mí se me dañó la luz de la una y la tarde. Y yo le dije a los muchachos, no aprendan nada, porque hay que ver ese juego. Y yo le dije que está lloviendo y que no van a jugar. Y yo le dije, no te apures, papá Dios está con nosotros. Discúlpame. Oh. Oye, mira. Fue Toño que tiró la primera bola ayer. ¿Rosario? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿El Liceista, Toño? Lice. ¿El único Liceista de los Rosarios? Lice. ¿Y Ruth la cantante? Sí, sí. ¿Quién? ¿Rud la cantante? No le fue bien ayer no a esa. No, no, no. Ruth, no, perdón. ¿Cómo Ruth la cantante? La Duque. Yolanda Duque fue cantante linda. ¿No fue Yolanda Duque? Sí, fue linda. ¿De Rula cantante a Yolanda? Me equivoqué, un mea culpa. No entendí. Pero derrubó a Yolanda Duque está fuerte. Me equivoqué, pero no rectifiqué. Pero. Pero rectifiqué. Está bien. ¿A qué? Pero dígame, lo peor dije sido que yo continué en el error. Ah, me vino a discutir. Ay, échale para acá. No, porque Luis quiere hacer una tormenta en un vaso de agua. Ah, tú sabes cómo es. Hola. Sí. Sí. Una pregunta, muchachones. Buenos días. Este. Juan Soto, ¿va o no va? ¿O nos sentamos para aquí en una silla de cómoda? Esperá, ¿lo qué hacemos? Porque primero era el permiso. Después que tenía que estar ready. Después que tenía el permiso, pero que tenía que estar ready. Ahora está ready, pero no tiene el permiso. Esa ecuación yo no la entiendo. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Nadie. Yo estoy con él. ¿Y cuántas veces van a hablar de Soto, Audo? No, no, no. Audo ayer dio una declaración a Grandelo Deporte que a mí me confundió. Pusieron a Juan Soto como que Juan Soto es un jablador. ¿Cómo jablador? Pero Juan Soto hace 10 días, Ricardo, da una declaración de que él no estaba ready, pero que sí tiene el permiso. Sí. Y ayer Audo dice de que él está ready, pero que no tiene el permiso. Y que tiene una reunión a las 4 de la tarde con la gente de San Diego. Entonces... Ah, no, pero hay una mala comunicación ahí entre Soto y Elisei. ¿Desde 10 años está eso? ¿A quién le creo? Hay una mala comunicación entre Soto y Elisei. No, como que ojalá que alguien diga, oye, no, esto es lo que hay. Pero que Soto es el que tiene que decir. Pero que también... Bueno. Si es el que sabe, él. No, pero que Soto... Si todos los proténeos arrancan a hablar de ellos, entonces la gerencia de operaciones que se retienen. No, pues entonces para la gerencia de operaciones hablar con certeza, tiene que haber hablado con Soto. Pero que también habla demasiado. ¿Qué es el tema? Bueno, pero... Es verdad, es verdad, bueno. ¿Qué es el tema? Habla hoy, mañana, pasado. Entonces es fácil, es fácil como dicen. Es fácil como dicen. Sí, claro, claro, que decirle, que decirle. Vamos a la pausa. ¿Qué decirle? ¿Por qué hablo demasiado? No, pero no... No, pero no...